Fundamentalmente en estas pacientes, ¿cómo debemos seguirlas? Con un buen control metabólico. Es terriblemente importante el optimizar el control glucémico. El control de la presión, como dijimos antes, debemos rotarlo al uso de alfametildopa y la betalol. Están total y absolutamente contraindicados los inhibidores de la enzima convertidora y los arados. Vamos a hacer una reducción moderada de sodio. Esto es importante. La reducción debe ser moderada, nunca menos de 2 gramos de sodio por día. ¿Por qué? Porque habitualmente el riñón durante el embarazo pierde sodio. Tenemos que recordar además que la nefropatía se va a ver agravada cuando hay algún aumento exagerado de la ingesta de sodio o proteica, cuando hay ejercicio intenso o cuando hay infecciones urinarias o la hipertensión no está controlada. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento de esta función del riñón durante el embarazo? Tenemos que tener en cuenta que todos los cálculos por fórmula que podemos utilizar fuera del embarazo no están validados para su uso en el embarazo. Primero, no hay estudios por trimestre de gestación y como ustedes saben, todos estos cálculos son en base a un paciente ya estipulado de 1,70m con un peso adecuado. Y acá en el embarazo tenemos mucha variación, con lo cual los controles del MDRD infraestiman la función renal. El clearance de creatinina en este caso pasa a ser el gol estándar con todos los problemas que puede tener por el tipo de recolección, pero la verdad es que es la única forma que podemos seguirla durante el embarazo. Estas pacientes, además de los médicos conformadores del equipo que habíamos dicho antes, tenemos que agregar al nefrólogo como un integrante más de este equipo. Deberíamos solicitarle cultivos quincenales, dependiendo del estadio y dependiendo también de la opinión nefrológica. El clearance y la proteinuria debería ser mensual o trimestral de acuerdo al estadio evolutivo o a la opinión del nefrólogo o a la evolución de esta función durante el embarazo. ¿Qué pasa con el tema de la maduración pulmonar con corticoides? Como después vamos a ver, no tiene indicación absoluta por el hecho de ser diabética, pero en el caso de una paciente que tiene una nefropatía, tenemos que pensar que entre las 28 y las 34 semanas podría ser necesario realizar una maduración pulmonar fetal con corticoides. Esta deberá ser consensuada con el obstetra y el nefrólogo y va a depender fundamentalmente de la función renal residual. Acá algo importante para decir es que en estas pacientes es importantísimo que estén internadas cuando se hace la maduración pulmonar.